¡Hala chicas! Depresión, ansiedad, tenemos una solución de la naturaleza para la humanidad, ¿no? Flores de Bach, cuéntanos, Oni. Sí, no nos gustan esos temas tan horrorosos de depresión, ansiedad, tristezas y bla, bla, bla. Y bueno, se ha escuchado de algunos años ya para acá la terapia a través de flores de Bach, pero luego no tenemos como muy claro qué es exactamente eso. Así que bueno, me da mucho gusto darle la bienvenida a la doctora María del Carmen Pérez. Entonces, muy bienvenida aquí a Mujeres a TBC para platicar exactamente de esto. ¿Qué es la terapia floral, doctora? Hola, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, pues las flores de Bach son terapias a través de esencias florales. Las flores de Bach son 39 flores diferentes y viene para diferentes padecimientos. Vamos a hablar que tú estás triste y no sabes por qué. La tristeza daña los pulmones. Entonces, empiezas con mucha tos y no sabes qué es porque tu emoción te está dañando a través de dañar el pulmón por la tristeza. Entonces, tú te tomas las flores de Bach para la tristeza y se te quita la tos. Entonces, hay flores de Bach para diferentes padecimientos. Efectivamente. O sea, digamos que de alguna manera todo empieza en la mente, o sea, todo este tipo de padecimientos y después por eso es que se producen las enfermedades. Realmente todo viene de acá. Entonces, las flores de Bach, si nos ayudan acá, pues nos curan el cuerpecito. ¿Será? Se somatizan. Ajá. Las enfermedades se somatizan. Las emociones se somatizan y se convierten en una enfermedad en algún órgano. Ajá. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar las flores de Bach para ayudarnos a nivel emocional, energético y evitar enfermedades, evitar padecimientos. ¿Cuántos tipos de sentimientos negativos pueden llegar a haber? ¿Tal vez el rencor, la tristeza? Todo. Estamos hablando, por ejemplo, de ira, tristeza, rencor, apatía, pereza. Todas las cosas feas que no nos gustan de todos nosotros se pueden tratar con las flores de Bach. ¿Cualquier persona puede tomar las flores de Bach o puede ser que alguien, no sé, pueda ser alérgico o le salga una reacción diferente o algo así? Todos podemos. Todas las personas pueden tomar las flores de Bach, incluso desde una mujer cuando está embarazada, en el momento que está teniendo a su bebé, tiene una impresión, tiene un susto, tiene una ira, un coraje, la emoción pasa al producto. Un miedo. Un miedo terrible pasa al producto. Entonces, lo que hacemos es dar mimulus, por ejemplo, para el miedo y esa emoción miedo ya no lo va a resentir el bebé, ya no va a tener el bebé ese miedo. Luego nacen los bebés chillones, molestos, gritones, pero son por las emociones que están durante el periodo de gestación. Si mamá toma sus flores de Bach para la emoción que le está dañando, entonces el producto va a ser perfectamente bien equilibrado, energéticamente bien y va a dejar de ser un niño chillón, gritón, molón, por las emociones que mamá le dio durante su periodo de gestación. Y, ¿dónde podemos encontrar estas flores de Bach? O sea, ¿nosotros tenemos que hacer una receta especializada con el sentimiento que traemos? Se recomienda, por ejemplo, nosotros en la universidad tenemos una fórmula que se llama para miedo, estrés, depresión, ansiedad y nervios. Esa fórmula es un frasquito, cuesta económicamente baratísimo el precio. Se toman cuatro gotitas bajo la lengua, diez minutos antes de cada alimento, antes de desayunar, antes de comer, antes de cenar y antes de dormir. Se toman cuatro gotitas, dieciséis gotas al día y esa es la dosis para que tú te mantengas libre de esas emociones negativas. Ahora, si tú pasaste por un estado de tristeza, de depresión muy fuerte por el duelo, una pérdida, tenemos la flor, por ejemplo, 29 que se llama Estrella de Belén y Estrella de Belén nos ayuda para el duelo, suavizar el duelo. Ahora, ahorita en la actualidad estamos sufriendo crisis terribles, ¿no?, de situaciones muy fuertes. Existe un remedio que se llama Rescue Remedy y se compone de cinco flores. Tú te tomas Rescue Remedy en el momento de la crisis y te saca inmediatamente. Y todo por medios naturales. Todo por medios naturales, no son adictivas, se pueden tomar por el tiempo que sea necesario. Si es necesario volverlas a retomar, bueno, pues las vuelvo a tomar. Se me quitó la tristeza, ya no necesito la flor 16, que es para la tristeza, pero me entró mucho miedo, entonces te pongo la flor 20. Pero, ¿qué crees? Que ya estoy enojada, estoy muy irritada, entonces te pongo la flor que va de acuerdo a la emoción que en ese momento tú tienes. A ver, pero realmente digamos que cura ese sentimiento o lo controla mientras estás tomando las flores, pero puede ser que las dejes de tomar y pum, te regrese la depresión. Te pongo un ejemplo. Imagínate tú que nuestras emociones son como una cebolla que acabo de arrancar, toda llena de tierra, toda llena de larva, de humedad y todo eso. ¿Qué sucede? Empiezo a quitarle las tapitas a esa cebolla, es quitar todas las emociones feas hasta que dejo la cebolla limpiecita. Y ya cuando está la cebolla así, bueno, ya se ve bonita, ya no es necesario volver a tomar las flores porque ya se quitó la sensación, la emoción. Es como todo un tratamiento. Es un tratamiento, es un tratamiento que puede ir de acuerdo a la emoción que estás sintiendo en ese momento. Son muy sutiles, no afectan, no hay defectos secundarios, no son adictivas, es una maravilla las flores de vaca. Pero ¿cómo te ayudan a canalizar tus sentimientos estas flores? Porque es lo que escucho, ¿no? Como que te ayudan a ir. Se va como el cerebro directamente. Al cerebro. Nosotros somos energía, somos energía. Las flores extraen, el principio activo de la flor se extrae porque se corta la flor en el momento de la floración principal, se pone en un recipiente con agua de un arroyo cercano, se deja los rayos de sol y eso saca la energía de las flores. Cuando nosotros tomamos la energía de esa flor en forma de gotitas, estamos equilibrando la emoción negativa que estamos teniendo en ese momento. Miedo, estrés, ira, rencor, desaparece con las flores de vaca. ¿Se puede tomar, si además estamos tomando, por ejemplo, antidepresivos, algún otro tipo de medicamento común y corriente, se puede mezclar? Es tan hermoso y tan valoroso, tan fuerte esto, que sí se puede, sí se puede mezclar. No hay ninguna contraindicación y yo les sugeriría que tomáramos, aparte de las flores de vaca para sistema nervioso, tomar los omegas, los omegas 3, son indispensables en nuestro cuerpo. Pero hay que ir con las personas adecuadas que nos den las flores de vaca, porque después tal vez no pueden ser realmente flores de vaca y puede ser cualquier esencia, ¿no? Hay que ir con personas que realmente está comprobado que nos estén dando la esencia correcta, ¿no? Exactamente, porque luego dicen las flores de vaca no funcionan, no funcionan, ¿por qué? Porque de las 39 flores no están dando la que tú necesitas, se pueden mandar cualquier otra, no te va a hacer efecto. Eso es lo bueno, que puedes combinar todas las flores, tomártelas, pero no te hace efecto, ¿por qué? Pero no estás tomando la adecuada. Me encanta haber estado aquí con usted, que se repita, por favor. Claro que sí. Y muchas gracias y pues bueno, ahora nos vamos con Víctor Segarra. Muchas gracias. Muy bien.